La fuerza de todas y todos los panistas, nos damos cita aquí para recibir a Xochitl Galvez! Xochitl, 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 Xochitl! Xochitl, 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 Xochitl. Bienvenida la mujer que va a cambiar el rumbo de México y que se escuche el grito para recibir a Xochitl Galvez! Xochitl, 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 Xochitl! para recibir a Xochitl Gálvez. Todo el panismo está con Xochitl Gálvez. Todo el panismo está con la mujer que cambiaría el rumbo de México. ¡Xochitl Gálvez! ¡Xochitl Gálvez! Bienvenida a la mujer que va a cambiar el rumbo de México. La primera en registrarse como precandidata en este proceso interno de selección a la candidatura a la presidencia de la república. Y les pedimos a todas y todos que bajen las banderas para que nuestros amigos de los medios de comunicación puedan captar la llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PAN ¡Xochitl Gálvez! ¡Xochitl Gálvez! ¡Xochitl Gálvez! ¡Xochitl Gálvez! ¡Xochitl Gálvez! Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al registro del aspirante Xochitl Galvez para el proceso interno de la selección a la candidatura a la presidencia de la república y recibimos a Xochitl Galvez. ¡Presidencia! 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 Saludamos también a nuestro presidente nacional del PAN, ¡Marco Cortés! ¡Saludamos a nuestra secretaria general, Noemí Luna! ¡Damos la bienvenida al coordinador, Santiago Krill! ¡Damos la bienvenida al coordinador de los senadores, Julen Rementería! ¡Saludamos al coordinador de los diputados federales, Jorge Romero! ¡Saludamos a la senadora, Kenia López! ¡Saludamos a la vicepresidenta del Senado, Alejandra Reynoso! ¡Saludamos al coordinador de los diputados locales, Enrique Vargas del Villar! ¡Saludamos para McDermen! Ayúdenos, por favor, con las banderas a bajarlas. ¡Saludamos a la diputada federal, Joana Felipe Torres! Saludamos al Diputado Federal y Secretario de Elecciones, Armando Tejeda Saludamos a la Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel Saludamos a Diana y Juan Pablo, hijos de Xochitl Galvez Saludamos a Marisol Torres Ibarrola Esposa de nuestro Presidente Nacional, Marco Cortés Agradecemos la presencia del Presidente de la Comisión de Procesos Electorales, Jonathan Barajas Así como a los comisionados y las comisionadas Jovita Morín Flores Alejandra González Hernández José Luis Obando Y Bogar Alba Saludamos a las y los senadores Diputados federales, diputados locales Presidentes de los comités estatales y municipales Y a los medios de comunicación Así como a todas y todos ustedes que nos acompañan Saludamos a los alcaldes que nos acompañan A continuación, la ciudadana Xochitl Galvez hará entrega a la Comisión Nacional de Procesos Electorales De su solicitud de registro y documentación respectiva Para participar en el proceso interno Para la selección a la candidatura a la Presidencia de la República Gracias por ver el vídeo En estos momentos, el presidente de la Comisión Nacional de Procesos Electorales, Giovanni Barajas, recibe y revisa la documentación entregada por Xochitl Gálvez, para posteriormente sellar el acuso de la documentación recibida. La Comisión Nacional de Procesos Electorales El presidente de la Comisión Nacional de Procesos Electorales, informa a las y los comisionados que la documentación de Xochitl Gálvez está completa. Por lo que se le solicita, firmen la constancia de recepción de registro. Para continuar, el presidente de la Comisión Nacional de Procesos Electorales hará entrega formal de la constancia que acredita la solicitud de registro de la ciudadana Xochitl Gálvez. A continuación, escucharemos al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, para dirigir un mensaje. Queridas y queridos amigos, Xochitl Gálvez, militantes, simpatizantes de Acción Nacional. Bienvenidos a este momento histórico. Amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos a testiguar el inicio del proceso de cambio de rumbo en México. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Gracias a las y los compañeros de legislatura del Senado de la República, senadoras y senadores de la República. Gracias, querido Yulen Rementería. Contigo saludo al resto de senadoras y senadores aquí presentes, acompañando a nuestra querida amiga Xochitl Gálvez. Quiero saludar también, y con él saludo a todas las y los diputados federales. Mi querido Jorge Romero. Gracias, diputadas y diputados, queridas y queridos amigos, gracias por estar el día de hoy aquí, acompañando a Xochitl en este momento histórico. Quiero agradecer, quiero agradecer toda la generosidad, disposición, compromiso, entrega y que hoy sea, el coordinador de la pre-campaña de Xochitl Gálvez, a mi querido amigo Santiago Krill Miranda. Muchas gracias, querido Santiago. Quiero también, por supuesto, agradecer a mi querido amigo Enrique Vargas del Villar, coordinador nacional de los diputados locales. Gracias. De la misma manera, quiero saludar a dos vicepresidentas de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Yoana, amiga diputada, duera, amiga senadora, qué gusto que estén aquí con nosotros. También un fuerte aplauso y reconocimiento a Kenia López, nuestra vicecoordinadora en el Senado de la República. Quiero saludar con mucho afecto a nuestro secretario nacional de elecciones, Armando Tejeda. Armando, qué gusto que estés aquí con nosotros. Quiero saludar y darle un fuerte aplauso de bienvenida a quien se va estrenando como nuestra secretaria general, Neomí Luna. Bienvenida, querida Neomí. Gracias, amiga, por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso también a la líder de las mujeres de Acción Nacional, querida Laura Esquivel. Laurita, gracias por estar aquí. Quiero pedirles un fuerte aplauso y reconocimiento a una mujer que me ha acompañado por más de 15 años y que me ha dado la fortaleza para estar hoy al frente de la primer fuerza de oposición en México, a mi esposa Marisol Torres. Gracias, querida Marisol, por estar aquí con nosotros. Y quiero pedirles que con la alegría, con la fuerza que nos caracteriza, recibamos a quien reunió más de un millón de firmas de respaldo de mexicanas y mexicanos. A quien fue por aclamación elegida como responsable del Frente Amplio por México, a quien logró unir y sumar a la sociedad y a los partidos de oposición, a quien le regresó la esperanza a México de que cambiaremos el rumbo. Bienvenida, mi querida Xochitl Galvez. Enhorabuena, amiga, porque estoy seguro que contigo corregiremos el rumbo de México. Presidenta, 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 presidenta. De igual forma, quiero pedirles un fuerte aplauso y reconocimiento porque en todos los eventos siempre los he visto. A Diana y a Juan Pablo, hijos de Xochitl, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, su compañía y su fortaleza para con su mamá, con Xochitl, es muy importante. De verdad, mi reconocimiento por estar aquí. Y amigos, quiero pedirles también que recibamos con un fuerte aplauso a el próximo gobernador del Estado de Yucatán, Renan Barrera. Bienvenido, mi querido amigo Renan. Gracias, amigo Renan, por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que, bajo tu liderazgo, el buen trabajo que hemos hecho en Yucatán con Mauricio Vila continuará. De verdad, todo nuestro reconocimiento también por tu buen desempeño como presidente municipal de Mérida. Enhorabuena, mi querido Renan. Quiero pedirles también un fuerte, fuerte aplauso y reconocimiento a quienes han sido grandes alcaldes aquí de la Ciudad de México. Saludo con afecto a Santiago Taboada y a Lía Limón, que están aquí con nosotros esta mañana. Bienvenidos, queridos amigos. Esta es su casa. Un gusto recibirlos el día de hoy. Queridas y queridos amigos. Queridas y queridos amigos. El día de hoy, el día de hoy con alegría estamos aquí en Acción Nacional recibiendo formalmente la solicitud de registro para la precandidatura a la presidencia de la República de Xochitl Gálvez. El día de hoy formalizamos este registro y nos declaramos listos para comenzar esa brega, ese recorrer de México en toda la precampaña a partir del 20 de noviembre. Estamos listos, mi querida Xochitl, para acompañarte en todo el país. Aquí hay varias jefas y jefes estatales. Veo al jefe estatal de Chihuahua. Gracias, Gabo, por estar aquí. Veo al jefe estatal de Chiapas. Gracias, querido Palomeque, por estar acá. Veo a Claudia de tu estado, de Hidalgo. Gracias, querida Claudia, por estar aquí. Veo a Vero, de San Luis Potosí. Gracias, querida jefa Vero, por estar aquí. Veo a Diana, querida Diana, jefa estatal de Jalisco. Gracias por estar el día de hoy aquí. Veo a Andrés Ataide, jefe de la Ciudad de México. Gracias, jefe, por estar aquí. Veo a la secretaria general del PAN en Veracruz, Indira. Qué gusto que estés aquí, senadora. Veo a la jefa estatal de Colima, querida Julia. Gracias por estar el día de hoy entre nosotros. Veo al jefe estatal de Guerrero, Eloy. Gracias por estar aquí entre nosotros. Veo a Leo de Querétaro, nuestra jefa estatal. Gracias por estar aquí entre nosotros. También saludo, a petición de Jorge Romero, a mi querido Mauricio Tave, mi querido alcalde, mi querido alcalde de Miguel Hidalgo. ¡Tave! 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 Y quiero hacer un saludo especial. Miren, amigos, parte de lo que yo me siento muy orgulloso de que estamos logrando en el PAN es esa unidad, unidad que ya hubiéramos querido tener en el 2018. Saludo a Margarita Zavala que esté aquí con nosotros este día. Todos sumados, todos unidos, todos echados para adelante con el mejor proyecto. Quiero saludar a quien fuera nuestra excandidata presidencial, mi senadora y amiga Josefina Vázquez Mota. Gracias, querida Josefina, por estar el día de hoy con nosotros. Amigas y amigos, el reto que tenemos es a partir del próximo 20 de noviembre ir a tocar puertas, ir a tocar corazones. El reto que tenemos es recorrer todo el país. El reto que tenemos es mantener la esperanza que ha despertado Xochitl Gálvez. El reto que tenemos es que siempre se vea Xochitl acompañada por todas y por todos nosotros. El reto que tenemos es que cada día sean más y más y más mexicanos que estén convencidos que el cambio, que el cambio se escribe con X, con X de Xochitl Gálvez. Eso es lo que tenemos que hacer. Amigas y amigos, yo estoy convencido. Morena representa la continuidad en los abrazos a los criminales. Morena representa el incremento constante de la violencia, de la inseguridad, de la extorsión. Nosotros, Acción Nacional, el Frente Amplio, Xochitl Gálvez, representa abrazar a la sociedad y detener a los criminales. Asignar recursos, asignar recursos a lo que es más importante, la paz, la tranquilidad. A profesionalizar a nuestros cuerpos policíacos civiles y a tener fiscalías capaces y honestas. Morena y ellos representan el incremento de la pobreza extrema, como ha ocurrido. El clientelismo dependiente y empobrecedor. La precarización del salario y la incertidumbre en la inversión. Nosotros, el PAN, el Frente Amplio y Xochitl, representamos el compromiso de mejorar los programas sociales. Que quede claro, ningún programa social se va a quitar. Todos los vamos a mejorar para que realmente impacten en el desarrollo, en el crecimiento y en la superación de la pobreza de las personas. Nosotros, Xochitl, representa Estado de Derecho, certidumbre, inversión. Y, por lo tanto, Xochitl representa generación de empleo, que es la única forma de realmente superar la pobreza en nuestro país. Ellos, Morena, Sheinbaum, representan ya sepultar de plano los servicios de salud pública. Y, por lo tanto, Xochitl, representan la reconstrucción del sistema de salud y acceso a medicamentos en todo el país. Ellos, Morena, representan la mayor y más cínica corrupción en la historia de México. Ellos, Morena, representan la opacidad y la total discrecionalidad. Xochitl, nosotros representamos el compromiso de sí combatir la corrupción, pero de verdad no como ellos lo dijeron y no lo hicieron. Nosotros, Xochitl, se comprometerá en fortalecer realmente la Contraloría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, como lo hemos hecho, defender y fortalecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información, no como ellos que lo quisieron dejar inoperante. Nosotros sí nos comprometemos a combatir la corrupción, pero de verdad no como lo hicieron ellos, con falsas promesas. Ellos, Morena, representan retroceso, destrucción. Nosotros, avance y modernidad. Ellos representan ineptitud y mentira diaria. Nosotros representamos fuerza, capacidad y verdad. Eso es lo que representa Xochitl Galvez. Ellos, ellos representan el ataque a la democracia, a la libertad, al equilibrio de poderes. Entonces, nosotros representamos el respeto a la libertad, los derechos humanos, las instituciones y el contrapeso institucional. Esa es la gran diferencia de proyectos. Y por eso hoy en Acción Nacional estamos de fiesta. Porque sabemos para qué y porque tenemos con qué. Y con qué es Xochitl Galvez como nuestra abanderada y a partir de hoy precandidata oficial del Partido Acción Nacional y del Frente Amplio por México. ¡Presidente! 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 Todo este proceso ha estado lleno de generosidad. De generosidad de quienes participaron en el proceso de definición, como fue Santiago Krill, como fue Cabeza de Vaca, como fue Nacho Loyola. Y como antes de que iniciara el proceso también lo había dicho, y a quien saludo por cierto, a Lili Tellez, senadora de la República. Gracias, querida Lili, por estar aquí, por confiar y seguir construyendo juntos en este proyecto por México. Mi querida Xochitl, Acción Nacional es tu casa y ha sido tu casa por muchos años. Mi querida Xochitl, cuentas con Acción Nacional y México y nosotros contamos contigo. Muchísimas felicidades y enhorabuena a, estoy seguro, la próxima Presidenta de México. ¡Arriba Xochitl Gálvez! ¡Arriba Xochitl Gálvez! Muchas felicidades, amigo. Es momento de escuchar al aspirante Xochitl Gálvez. ¡Arriba Xochitl! ¡Arriba Xochitl! ¡Arriba Xochitl! ¡Arriba Xochitl! ¡Arriba Xochitl! Esta mañana, aquí, en el Partido Acción Nacional. Muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí. Mi querido Marcos, muchas gracias por haberme abierto la puerta para este proceso. Me queda claro que lo que viene es una tarea ardua, dura, pero tengan la certeza que lo vamos a lograr juntos. Tengan la certeza que vamos a cambiar a este país. ¡Sí se puede! 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 La secretaria general del PAN, me encanta poder caminar a tu lado en este proceso de la pre-campaña. Yo quisiera agradecer en primer lugar a dos personas que fueron parte de este proceso y que fueron extremadamente generosas y han sido generosas. Lili Tellez, gracias porque desde el momento que salí elegida como la responsable del Frente Amplio por México, no solo me tendiste la mano, me has acompañado, me has aconsejado y sobre todo tengo el valor de tu amistad, que eso para mí es lo más valioso, Lili. Gracias. A mi querido Santiago Crill, que tuvo la altura de miras de invitarme a participar en este proceso interno, de pedirme que, si bien es cierto, el proyecto de la ciudad era importante, que participara para tratar de conseguir esta candidatura, Santiago. Y no solo me convenciste, me estás acompañando y eso yo lo agradezco. Mi querido Cuadri, ¿dónde andas? Gracias, gracias. Contigo hemos dado luchas en el tema ambiental. No nos quieren, no quieren entender que lo que pasó en Acapulco tiene que ver con cambio climático. La sequía que está viviendo Sonora, donde en promedio deberían de llover 465 milímetros al año, este año han llovido solo 65 milímetros. Eso está trayendo hambre, pobreza al norte del país. Y por supuesto, ¿qué tiene que ver con las políticas ambientales? No solo de México, pero vaya que México juega un papel importante a nivel mundial. Gracias, gracias por tu compañía. A mi coordinador, Julen Rementería, gracias por su paciencia, por su acompañamiento, por dejarme encadenar. No pedí permiso. No pedí permiso, pero bueno. Gracias, Julen. Gracias. Mi perdón. A mí me dijeron que nunca hay que pedir permiso. Jorge, gracias a nuestro coordinador de diputados federales. Porque desde el momento que levanté la mano, no solo he recibido tu respaldo, todo tu apoyo. Y desde el legislativo hemos hecho un trabajo que me parece empezamos a poner la agenda de lo que sí nos importa. Y a nosotros sí nos importa México, sí nos importa Guerrero. Dimos la pelea para que hubiera recursos para Guerrero. Dimos la pelea para que hubiera recursos en salud, para que hubiera recursos para el campo, para las mujeres, para la seguridad en los municipios, para mandarle dinero a los gobiernos estatales. Y quiero agradecer a todos y todas las diputadas federales por esta pelea que dieron. No fuimos escuchados, pero que le quede claro a México que en este partido sí nos preocupan los problemas. Mi querida Kenia, gracias, gracias, porque estas tres, Kenia, Lili y su servidora, hemos sido el dolor de cabeza de Morena. Gracias, gracias, gracias a este trío imparable en la Cámara de Senadores. Y Ale, Ale Reynoso, mi querida Alejandra, yo de las cosas que más agradezco en la vida es haberte conocido. Es tu amistad, el que seas mi control. En el Senado, Ale siempre me aconseja y me aconseja bien. Y yo estoy muy contenta, Ale, de que te integres también a este equipo de campaña. Va a ser un trabajo, ya lo anunciaremos en su momento. No con manancias, pero estamos haciendo un buen trabuco. A nuestra presidenta, Laura Esquivel. Gracias, Laura. Gracias. Con Laura hicimos equipo desde el primer día. Porque de lo que se trata es de hacer que las mujeres participen en política. De lo que se trata es de que no solo se nos vea como un tema de paridad, se nos vea como un tema de capacidad, como un tema de talento, como un tema de que tenemos las mismas posibilidades que los hombres. Mi querido Renan, no tengas la menor duda que vamos a ganar Yucatán. Yo me imagino que la candidata de enfrente no conoce dónde está Zafarrancho, pero tu servidora sí. Conoce como la palma de su mano Yucatán, sus comunidades, porque no solo las he recorrido, he trabajado arduamente en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Y seguramente cuando los pueblos y comunidades indígenas recuerden todo ese trabajo que hicimos y que este gobierno dejó de hacer al quitar el programa de infraestructura de los pueblos indígenas, que llegó a tener 12 mil millones de pesos. Y entonces sí había proyectos productivos, entonces sí había proyectos de infraestructura, y entonces sí se le cumplía a los pueblos y comunidades indígenas. A Juan Pablo y Diana, mis hijos. Muchas gracias, muchas gracias a ellos, porque de alguna manera son mi motor para estar aquí. Son lo que me impulsan a levantarme todos los días. Todos los días me levanto 5.30 de la mañana, sin importar a qué horas termine. Todos los días está Juan Pablo ahí, al pie de mi puerta, platicando, aconsejándome, porque pues esa Diana ya se independizó, pero... Margarita, gracias, gracias por tu compañía, gracias por tu... Margarita también va a ser parte importante de este equipo. Y especialmente a una mujer con la que he caminado hace muchos años. Nos conocimos antes de estar en el gabinete. Josefina y yo nos conocemos desde 1997. Hemos construido una enorme amistad. Yo nunca me brinqué del barco, Jose, cuando fuiste candidata. Llegué hasta el último momento. Y ahí es a donde se nota de que estamos hechos. Tenemos que luchar y trabajar juntos. Yo realmente me siento muy honrada y contenta de ser la candidata de Acción Nacional. Tengan la certeza, tengan la certeza que Acción Nacional siempre me abrió su puerta. Yo agradezco que el entonces presidente Vicente Fox me invitara a integrarme a un gabinete presidencial desde donde pude construir una política pública en beneficio de los pueblos indígenas. Y ahí los conocí a muchos de ustedes y ahí conté con su apoyo, su respaldo. Ahí conocí a mi querido Marco Cortés cuando fui alcaldesa, gracias al respaldo de Acción Nacional. Ahí conocí a mi querida Mariana Gómez del Campo, que era senadora de la República y que no dudó, porque al igual que ahora, Santiago Crill me invitó como una candidata ciudadana y en ese entonces, Santiago, íbamos 25 puntos abajo y faltaban solo ocho semanas para la elección. dimos la voltereta y ganamos. Así es que… ¡Aplausos! 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 Yo agradezco a todos los partidos. Hoy me toca agradecer al Partido Acción Nacional, pero esta disposición de abrir su candidatura a Ciudadanos como una servidora que no tenemos partido, pero no quiere decir que no tengamos los compromisos de los partidos. Por supuesto que en mi agenda personal está la agenda del Partido Acción Nacional. Estas historias que le dieron vida a Acción Nacional de lucha, de esfuerzo, de tenacidad. Recuerdo al Partido Acción Nacional pues cuando eran unos cuantos tocando puertas y nunca perdían el ánimo. Los de enfrente van a querer desanimarnos, van a querer mandar decenas de encuestas. Yo lo conozco. Cuando competí por Hidalgo, una semana antes, publicaron un periódico donde imprimieron 100 mil ejemplares. Y ese periódico era un periódiquito de cuatro páginas. Y en la portada había una encuesta donde decía que yo iba a 30 puntos abajo en Hidalgo. Y lo daban como un hecho con el ánimo de quitarle a la gente esa injundia que tenían en Hidalgo. ¿Y qué creen? Nos quedamos a tres puntos de ganar Hidalgo. Entonces, no podemos caer en ese error. No podemos caer en la tentación de que no, pues ya, es que ya dicen, faltan siete meses. Faltan siete meses y en estos siete meses vamos a salir a conquistar corazones. Porque ellos… Porque ellos, ellos lo único que tienen son millones. Millones mal habidos. Millones producto de la corrupción. Pero nosotros lo que tenemos son millones de corazones. Tengan la certeza que esa es la gran diferencia. Ellos tienen una candidata que no emociona. Por eso tuvieron que traer un TikToker de la corte. Porque le hace falta que le levanten la campaña en TikToker. Tengan la certeza que este proyecto no se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de tus hijos. Se trata de aquellas madres que luchan por conseguir un medicamento por sus hijos. Se trata de esas mujeres buscadoras con las que me reuní en Sonora. Esas madres que me dijeron, nunca voy a dejar de buscar a mis hijos. Porque yo vi 48 madres buscadoras y, perdón, señores, pero solo había dos padres buscadores. Las mujeres nunca se van a cansar de buscar a sus hijos. No se trata de mí. Se trata de esas mujeres jornaleras agrícolas que tuve la oportunidad de dialogar con ellas en Samora. Y lo único que piden, Margarita, es una estancia infantil. Ellas me dicen, esta es la mejor época de cosecha. En esta época podríamos juntar entre 5 mil y 8 mil pesos a la semana. Pero no tenemos dónde dejar a nuestros hijos. Entonces, se trata de estas mujeres. Se trata de esos campesinos a los que escuché en Sonora, que están desesperados porque no ha llovido. Del señor Gastón, que por cierto dormía en su casa, en Villa de Ceris, donde me dijo, estoy pensando vender mi ganado. Porque no tengo, no tengo pastura, porque no hubo cosecha. Y se me va a morir si no lo vendo. Pero está preocupado de cuál va a ser su futuro, porque no hay apoyos para el campo. Se trata de todos y cada uno de los mexicanos que todos los días salen a trabajar con miedo. Con miedo a ser asaltados. Con miedo a que les quiten lo poco que tienen de patrimonio. Me reuní con los limoneros y aguacateros de Michoacán. Es una tragedia lo que están viviendo. Me dicen, siempre había habido problemas. No es nuevo. Pero lo que está pasando de tres meses para acá es imposible. Porque ya no solo le damos piso a uno, le tenemos que dar piso a varios cárteles. Y ya tenemos que levantar el limón para pagarles a ellos. Por eso se trata de ellos, se trata de las personas. Se trata de México. Cuando ustedes salgan a luchar, a convencer, a caminar, recuerden eso. No se trata de Xochipro. Se trata de México. Se trata de los jóvenes. Se trata del futuro de sus hijos. Porque yo les quiero decir que estoy aquí porque lo que más amo en la vida es a mis hijos. Y yo me niego a dejarles a mis hijos un México lleno de desesperanza. Yo me niego a dejarle a mis hijos un México inseguro. Yo me niego a dejarle a mis hijos un México sin oportunidades de empleo. Por eso, por eso, hoy iniciamos la batalla más importante. Iniciamos la batalla de la lucha por la libertad, de la lucha por la democracia. Hoy iniciamos una batalla que va a rendir frutos. Vamos a alcanzar a la candidata oficial. La vamos a alcanzar y vamos a agazar. Y vamos a agazar. Xochipro, 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 Xochipro. Xochipro, Xochipro, Xochipro. Yo les quiero pedir que por un momento dejemos atrás cualquier proyecto personal. Yo entiendo, yo comprendo que muchos hemos trabajado por un sueño, pero hoy de lo que se trata es ponernos de acuerdo. Y si no te toca ser diputado, y si no te toca ser candidato, candidato, gobernador, te toca caminar conmigo y seguramente seremos gobierno. Tenga la certeza que juntos vamos a ser gobierno. Cada quien... ¡Presidenta! 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 Cada quien sabe qué le toca ser. Este fin de semana estuve en dos estados completamente distintos. Un estado donde los tres partidos y los Xochipro están integrados, trabajando juntos, están luchando. Sonora. Impresionante lo que pasó en Sonora. Impresionante el ánimo de la gente en la calle, en el aeropuerto, una caravana de más de un kilómetro de personas esperándome, con letreros, con cartones, con emoción. Y ninguno, ninguno se veía carriado. Ninguno llegó contra su voluntad. Todos llegaron con emoción y con alegría. ¿Por qué? Porque se nota la cohesión. Pero de repente, en lugar de trabajar la calle, me tengo que dedicar a trabajar las broncas entre los partidos. Y eso no está bien. Eso no está bien. Yo les pido que resuelvan las diferencias. Hoy lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Hoy lo que nos une es México. Hoy lo que nos une es la posibilidad de regresarle la paz y la tranquilidad a las calles. Yo me niego a aceptar que no hay solución a la inseguridad. ¡Claro que hay solución! ¡Claro que vamos a regresarle la paz y la tranquilidad a México! Yo me niego a aceptar que las personas de clase media tengan que pasar la vida medio viviendo. Hoy tenemos la gran oportunidad, la mejor oportunidad en nuestra historia de traer los mejores empleos a nuestro país. Los empleos relacionados con el New Shorting. Los empleos relacionados con la tecnología, con la robótica, con la inteligencia artificial, con la mentefactura, con la industria de electromovilidad, de la aeronáutica. Pero para eso requieren una líder que le entienda al mundo y tenga la certeza que su servidora no solo le entiende al mundo, le entiende la tecnología, le entiende al tema de cambio climático, le entiende al tema de las energías limpias. Y esa es la base para que nuestro país pueda ser el gran receptor de la inversión internacional. ¡Acción nacional! ¡Muchas gracias, María Elena! El tema de la transparencia y la rendición de cuentas es un gran tema para este país. Fui secretaria de la Comisión Anticorrupción. Este gobierno va a ser uno de los gobiernos más corruptos. Pero como todos los días en la mañanera repiten que son los más honestos, desafortunadamente la gente lo cree. Pero díganme si hay manera de que una refinería que iba a costar 160 mil millones de pesos hoy cueste 400 mil millones. No hay manera. Son unos ineptos y corruptos. Las dos cosas al mismo tiempo. No, bueno. No podría acabar durante todo el discurso de las agendas pendientes. Pero el día de mañana tendremos especialmente una reunión con papás de niños con cáncer, con papás con niños. Hoy en la tarde, perdón. No se quede vivo. Porque para nosotros los niños, los niños son la gran posibilidad. Justamente, José, ahora que estuve en Sonora, una de las buscadoras me contó la historia de que les dieron el pitazo de encontrar jovencitas en un hotel en Sonora que estaban siendo sometidas a trata. Y una de las jovencitas tenía tan solo 12 años. Yo pregunto, ¿quién controla los hoteles de este país? ¿Quién revisa? ¿Quién puede entrar con un adulto? Pero cuando vemos a los de Morena protegiendo un pederasta, no sé si se acuerdan, aquí en la Ciudad de México, pues entonces ya sabemos quién protege a los pederastas. Entonces, José, además de todo el trabajo que has hecho, nos vas a acompañar con la mesa de la agenda de las niñas y de los niños. Y te lo agradezco mucho. Tenga la certeza que para mí no habrá sol, no habrá viento, no habrá lluvia, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá cansancio que me impida cumplir con mi agenda. Tenga la certeza que soy una mujer acostumbrada a caminar. Llevo cinco meses, no he tomado vacaciones ni las pienso tomar. Llevo cinco meses recorriendo el país y los próximos siete meses lo vamos a recorrer con ánimo, con alegría, con injundia, con propuestas, con pasión, con amor, con trabajo. Y eso es lo que nos va a llevar a la victoria. Los próximos siete meses van a valer los próximos seis años. Por eso no podemos descansar un solo día. Tengan la certeza. Claro, claro que no estoy sola y en este discurso obviamente no vamos a hacer propuestas porque de por sí allá traen millones de pesos en abogados y nos denuncian de todo, hasta por respirar nos denuncian, porque eso es para lo único que sirven. Como su candidata está plana, plana, plana y no levanta, bueno, lo que tienen que hacer es estarnos denunciando. Entonces, en este evento no puedo hacer propuestas, he hablado de temas genéricos, de lo que va a ser nuestra agenda, pero obviamente el tema de la seguridad, de la salud, del campo, de la educación, el tema económico, la gente está cansada que no le alcance, pero es que lo que necesitamos es tener mejores empleos. Esa es la visión, mejor educación para tener mejores empleos. Obviamente está la agenda de la cultura, obviamente el tema del deporte, obviamente son el tema ambiental, el tema de la transparencia, la corrupción, la movilidad, o sea, su servidora es la autora de la reforma constitucional en materia de movilidad, pero ¿de qué sirve si no le pusieron un solo peso a la movilidad? Entonces, lo que sí es cierto es que van a tener una, ya puedo decir precandidata, ¿verdad? Ya puedo decir. Lo que sí van a tener es una precandidata que le entiende a las energías renovables, que le entiende a la agenda de movilidad, que le entiende al tema de tecnología, que le entiende al tema del agua, porque agua hay, que le entiende a la solución de problemas, porque recuerden, recuerden que los científicos plantean problemas, pero las ingenieras resolvemos problemas. Y este país lo que necesita es una ingeniera que sepa resolver problemas. No les voy a fallar a los panistas, ustedes no le fallen a México. Yo se los pido de corazón, este país nos necesita. Tenga la certeza que la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece. Y yo aquí, hoy, lo que les vengo a ofrecer es la victoria. Muchas gracias. Como la precandidata se ha hecho chingar desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, inicia el cambio de rumbo para México. Abajo las banderas, por favor. Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la precandidata Xochitl Gálvez, inicia el cambio de rumbo para México. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós!